Reproducción sin sexo en los odonatos. La mayoría de los insectos tienen sexos separados, por lo que en gran parte de ellos la reproducción es sexual y deben aparearse para reproducirse. No obstante, existen especies que pueden reproducirse sin aparearse y a esto se les denomina reproducción asexual. En estos casos, los insectos utilizan un proceso conocido como partenogénesis, que consiste en una forma de reproducción basada en el desarrollo de las células sexuales femeninas, es decir, los óvulos, los cuales no llegan a ser fecundados. Hasta el año 2005 se conocía que los insectos del grupo odonata, conocidos vulgarmente como caballitos del diablo, se reproducían solo sexualmente, pero se descubrió el caso de la especie Isnurastata, la que se reproduce por partenogénesis en la naturaleza en una población geográficamente aislada sobre las Islas Azores. En estas islas, Isnurastata es una especie muy común, formando poblaciones partenogenéticas de tipo telitoquia, solo descendencias femeninas, excepcionales en el conjunto de los odonatos. Por este hecho, su conservación en las islas es de alta prioridad. El origen de estas poblaciones en las Azores es incierto. En Norteamérica, Isnurastata es muy común y está presente también en Centro y Sudamérica, así como en las islas del Caribe y Galápagos. Se piensa, dado que es una especie con gran capacidad de dispersión que podría haber colonizado las Azores de manera espontánea, pero también pudo haberse introducido accidentalmente. Dado que no hay evidencias de poblaciones partenogenéticas de Isnurastata en el Nuevo Mundo, se piensa que las poblaciones de Azores podrían haber desarrollado partenogénesis luego de la colonización. Se ha descartado recientemente que la partenogénesis en esta población esté relacionada con infección bacteriana, como ocurre en otros grupos de insectos. Isnurastata es una especie ampliamente distribuida en República Dominicana, con representantes tanto machos como hembras. Hasta la fecha, no se ha investigado ni se conoce en nuestro país ninguna población con reproducción partenogenética, pero sin duda es esta especie muy interesante desde un punto de vista evolutivo. Hasta aquí la cápsula de Historia Natural de febrero. Les habló América Sánchez. Te invitamos a seguir el Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano, en nuestras redes sociales, para que estés al tanto de todas nuestras actividades e informaciones. Gracias. 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 Gracias.